1, 2, 3 Espero que les guste mucho, sin nada más que decirles Empecemos por este video Estamos chicos de ya aquí en la computadora Y les voy a mostrar un poquito de como diseñamos este mural ¡Suscríbete al canal! No es algo muy explicativo Pero si ustedes desean vamos a hacer un video Explicando de mejor manera como hago yo estos montajes Si es que les interesa Ahora si, sin nada más que decirles Empecemos por la práctica de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!